Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Las claves del bajón, crisis, llámalo como quieras, de Los Ángeles Lakers. Dentro, intro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores? Claro que sí, para un nuevo vídeo de Van For Three, de tu canal favorito de NBA, de la mejor liga de baloncesto del mundo. Bueno, 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 vámonos. Hoy sacamos la pizarrita. Hoy sacamos el Te lo explico. Vamos a esa sección de Te lo explico en la que, bueno, traigo las claves del bajón de la crisis, de esas derrotas consecutivas de Los Ángeles Lakers, de los vigentes campeones. Y no, no es solo Anthony Davis y Dennis Roder. La baja de Anthony Davis, uno por lesión, el otro por protocolos de seguridad y de salud. No, 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 no. No es solo eso. Hay muchas cosas más y que preocupan en la comunidad de Los Ángeles Lakers. Pero antes os tengo que pedir, bueno, pues que os suscribáis. ¿Habéis calentado motores, verdad? Venga, pues vámonos. Metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además, oye, mira, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo como crezco cada día en redes sociales, arroba Adri La Fiebre en Instagram y arroba Pan43 en Twitter. Y yo ya me coloco, no sé, sí, vale, estamos preparados. Eso, venga, va. Comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Venga, vamos con, vámonos con Los Ángeles Lakers. Y es que, oye, pues mira, hay problemas. Pierden contra Washington Wizards, pierden otro partido más. Ya van tres seguidos desde la baja definitiva de Anthony Davis por esa lesión en la pantorrilla, esa lesión también en esa parte de La Quiles. Y además, bueno, pues también, ¿no? Tienen la baja ahí de Dennis Roder. Vámonos, vámonos con la pizarra. Vámonos con las claves. Evidentemente, la primera clave que yo tengo aquí apuntada es bajas de Anthony Davis y de Dennis Roder. Anclas defensivas en dos posiciones diferentes. Ancla defensiva, Anthony Davis en la zona, ese que es prácticamente el mejor defensor de la NBA en la temporada pasada, junto con Dennis Antetokounmpo. Se nota y mucho. Y también, ancla defensiva en el perímetro, la defensa perimetral, Dennis Roder durante esta temporada. Bueno, vámonos precisamente con esa defensa perimetral. La clave número dos, y es que es la defensa perimetral de Los Ángeles Lakers. Me voy a colocar, vamos a abrir esto bien, porque aquí hay mucho que hablar. Y es, quizás yo creo, el bajón más importante de Los Ángeles Lakers, que venían de ser, en la burbuja y en esta primera parte de temporada regular, la mejor defensa de la NBA, también perimetral, y que ahora mismo están en unos niveles por debajo de la media de mitad de tabla de la NBA, ¿no? Vámonos con esa defensa perimetral, switches lentos, tengo apuntado. Esos switches lentos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos circulitos defensores, ¿eh? Circulito, defensor, circulito, defensor, X atacante, X atacante. Los Ángeles Lakers estamos defendiendo, somos circulitos. Al final la pelota está aquí. Si viene un bloqueo de este compi, ¿vale? Viene por aquí el bloqueo, este jugador al final, el switch es cambiar de jugadores, ¿vale? Cambiar de defensa. Este circulito se queda con el que he bloqueado y el otro circulito con el que coge el bloqueo. Esos switches en Los Ángeles Lakers a día de hoy, salvo el primer cuarto, incluso en primer cuarto también, son lentos, ¿no? Lo siguiente, son muy lentos. ¿Qué hace esto? Que el jugador que coge el bloqueo, si es avispado, puede romper ese switch defensivo e irse para adentro. Y desde aquí puede meter la finalización él solo o puede doblar al lado débil para el triple del otro lado. Nos están inflando a triples en la defensa primetral. Es que nos están inflando a triples en Los Ángeles Lakers. Y digo no, es porque soy de Los Ángeles Lakers y a veces pues ya sabéis que se me va un poquito, ¿no? Entonces, esos switches lentos son clave no solo para que no anote el primer jugador con balón, sino que para ese pase al triple abierto, pues no exista. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo intentan durante los primeros cuartos, tampoco está mal. ¿Qué pasa? Que al final yo noto Los Ángeles Lakers un cansancio, una fatiga espectacular, sobre todo cuando se acercan los finales de partido. Muchos partidos con prórrogas, muchos partidos decididos en los últimos segundos de partido. Incluso ventajas de 17 puntos, como anoche que se esfuman por ese cansancio acumulado y ese cansancio que, bueno, que viene desde la burbuja, muy poco descanso, como Miami Heat en las finales, etcétera, ¿no? Que ya se quejaba LeBron de ello y se nota muchísimo en esa lentitud de los switches. ¿Qué pasa también por aquí? Tengo apuntado en otra clave lentitud de Mar Gasol y de LeBron James. Edad, temporada regular. Sí, lo siento, tengo que hablar mal hoy, sobre todo en defensa, en esa lentitud en los switches y en las ayudas y coberturas en las esquinas de Mar Gasol y de LeBron James. No sé si es pasividad o es que directamente no llegan o es que, oye, mira, estamos en temporada regular, tienen 36 años cada uno y no es momento de exprimirse a tope en defensa en esas labores defensivas. Pero, cuando un jugador tiene la pelota, vale, tiene la pelota en 45, LeBron James, vale, LeBron James o Mar Gasol pueden estar por aquí. Eso sí, que pocas veces he visto, que pocas veces he visto que cuando yo pase aquí, vale, y hay una rotación defensiva, Mar Gasol salga bien y rápido a puntear. O, LeBron James salga bien. Incluso hemos visto varias jugadas que se han hecho virales en las que Kuzma está con él, hay un bloqueo, hay un switch, etc. Se va a esquina el tiro desde la esquina y LeBron pasivo no va a defender ese tiro. Tiene que ir Kuzma primero al balón y luego a la esquina. Por ejemplo, claro, ¿qué denota esto? ¿Qué denota esto? Pues punto número uno, que tienen 36 años. Punto número dos, que hombre, LeBron no creo que sea lento, pero Mar Gasol sí. Y punto número tres, creo que aparte de la edad y esa lentitud y tal, pues hombre, creo que en temporada regular, tanto LeBron como Mar Gasol, pues están, bueno, están tranquilitos, ¿no? Están tranquilitos dependiendo también, ¿no?, de lo que pueda llegar después en playos, porque al final tienen una edad y es normal, ¿no? Es normal. ¿Qué pasa? Que claro, al final, tener en pista tantos minutos, tantos partidos, sobre todo a LeBron James, hace que ocurran este tipo de cosas. Se tiene que dosificar de alguna manera, porque luego en ataque está en 30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias cada noche y más desde la salida por lesión de Dennis Herroeder y de, perdón, de Anthony Davis y de Dennis Herroeder por protocolo. Por lo tanto, claro, le estás pidiendo mucho protagonismo en ataque y en defensa, pues evidentemente yo no le culpo, pues tiene que descansar porque tiene una edad y hay ciertos esfuerzos que no hace, ¿no? Por lo tanto, pero claro, al final, esa defensa perimetral de la que estábamos hablando, ¿vale?, esa defensa perimetral de la que estamos hablando, Caruso me está fallando muchísimo, Talen Horton Tucker me está fallando muchísimo, KCP me está fallando muchísimo. Tienen que dar un plus, ¿vale?, defensivo en este muro perimetral de arriba para que luego la pelota llegue a las esquinas más lento, para que LeBron James o Margasol o Montrés Harrell, que son los que habitualmente van a las esquinas, pues lleguen. Porque si este trabajo de los chicos jóvenes, digamos, de esos defensores élite, ¿no?, como Caruso, como KCP, etc., no hacen más esfuerzo para que la pelota llegue o no llegue directamente a las esquinas, cuando llega a las esquinas tenemos un problema. O sea, los Lakers tienen un problema cuando el balón llega a la esquina porque suelen llegar muy lento. Culpa de Margasol, culpa de LeBron James. Pero, como digo, esto es un trabajo de equipo en el que al final pues tienen que defender todos. Y todo empieza en la defensa perimetral. Se me olvidaba, la última, ¿eh?, la última clave. Vámonos con esa, perdón, perdón, ya está. Esa última clave que es, si no hay defensa, no hay contraataque, no hay puntos fáciles. Claro, al final los Lakers han sido uno de los mejores equipos en transición ofensiva. Esto viene porque ha sido la mejor defensa de la NBA. Por lo tanto, si esta defensa perimetral la llevamos aquí arriba, ¿vale?, intentamos sacarles del perímetro. No llegan estos balones aquí a las esquinas. Y aquí somos los jugadores, ¿vale?, los jugadores de Los Ángeles Lakers son los que se anticipan en esa primera línea de pase o en una rotación de pelota, una inversión de pelota. Nos anticipamos a salir y robar. Claro, luego viene, luego viene, luego viene el contraataque. Luego viene la canasta fácil. Luego viene la transición ofensiva. Luego viene esa transición que hemos visto, ¿eh? No digo que no lo hagan en los partidos, de vez en cuando defienden, pero tenemos que verlo mucho más, ¿no? Esa transición en la que al final, vale, te paran un poquito, pero al final llega la pelota KCP que está solísimo, o Kuzma, o LeBron en carrera imparable por el centro. Sí, no está Anthony Davis, sí, no está Dennis Schroeder, pero creo que tienen que dar un paso al frente jugadores como Caruso, Talen, Horton, Tucker y el propio KCP en defensa perimetral. Y oye, un poquito, un poquito más ahí, un poquito más, hay que verles un poquito más a Margasol y a LeBron James, un esfuerzo extra en defensa. Porque si no, al final, claro, tú puedes dominar en ataque, pero en ataque va a haber un momento en el que, oye, pues no entran, oye, te paran, oye lo que sea. Y si empiezan a notar, empiezan a mover la pelota como la movieron anoche Washington Wizards, encontrando tiros libres de Bertans en las esquinas, penetraciones fáciles y doblas, es que de verdad, mira, es un problemón, es un problemón el de Los Ángeles Lakers, que tiene solución, sí, tiene solución, sobre todo porque está originado por ciertas bajas en el equipo. Que tiene solución, sí, porque cuando lleguen los partidos de playoffs, supongo, supongo que esto se mejorará. Pero cuidado con la posición en la que Los Ángeles Lakers pueden acabar la temporada regular porque, bueno, va bajando, ¿no? Ya decía que hay Kuzma el otro día y fue avisando que a ellos les da igual que dar primeros que quintos porque como no hay factor cancha, etc., y tal, pues que les da un poquito igual. Tengo la sensación de que estos Lakers llegan fundidos, no tienen gasolina y eso puede ser un problema para los playoffs. Y están poniendo en pista muchos minutos y dándole mucha, mucha responsabilidad en ataque y le estamos pidiendo. Yo, por ejemplo, ahora le he pedido más en defensa a LeBron James y LeBron James puede ser uno de los mejores jugadores de la historia, puede ser inhumano, puede ser un robot porque es espectacular, pero al final es humano y todos nos entendemos, ¿no? Y puede llegar muy fatigado. Vamos a ver cómo vuelve Anthony Davis, espero que vuelva bien. Y vamos a ver, tenéis el Reder, que cuando vuelva tiene que dar también un plus de rapidez defensiva perimetral y de rapidez en contraataque. Vamos a ver, estos son los puntos que yo he podido ver en Los Ángeles Lakers que deben mejorar muy mucho. Pero repito, defensa perimetral, defensa del triple, defensa arriba, que es la que más cuesta, que es la que tienes que llegar a un lado, que es la que tienes que llegar a la esquina, nos están fundiendo a triples. Por lo tanto, hasta ahí mi análisis de hoy en el te lo explico, espero que haya quedado claro. Yo creo que me he liado un poquillo hasta yo solo, sinceramente, he de admitirlo, pero espero que haya quedado claro. Si no ha quedado claro, ya sabéis, comentarios abajo y yo lo explico por los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, redes sociales, arroba vanfor3 en Twitter y arroba adrilafiebre en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!